MAKIALA MAKIA PRODUCTION Las cosas son así, ganas sin pie decir Vuelves a casa y descansar, alguien espera y no llegar Es la fonte de la capacidad, es denubado y no alcanzar La luz escapa en el lugar donde creíste encontrar Tu sitio no está aquí, no guía a tu zona Extraña la misma ciudad, hoy quien te triste alzacar Resombrarse en un lugar que antes se iluminaba Estoy desnudado y tengo frío, me miro y digo Bien, no me lo obligo, te estoy tocado y tú fuiste elegido Yo lo rellego y tú lo habías escrito Estoy desnudo hoy y tengo frío, me miro y digo bien No me lo obligo, te estoy tocado y tú fuiste elegido Yo lo rellego y tú lo habías escrito Te puedes elegir, te vas a definir Las cosas son así, ganas sin pie decir Vuelves a casa y descansar, alguien espera y no llegar Es la fonte de la capacidad, es denubado y no alcanzar La luz escapa en el lugar donde creíste encontrar Extraña la misma ciudad, hoy quien te triste alzacar ¡Gracias! Gracias.